El capítulo 11 de Éxodo es en realidad la primera parte de la sección de Éxodo que trata de la décima plaga. Toda la sección va desde el 11.1 hasta el 13.16. El anuncio y la consiguiente muerte de los primogénitos es tanto la culminación de la narración de las plagas como el comienzo de la celebración de la gran festividad religiosa judía, la Pascua. Mientras aún se encontraba en la presencia del faraón, Moisés recibió una nueva revelación de parte de Dios. Habría una última plaga que causaría que el faraón dejara ir al pueblo. Moisés anunció inmediatamente la plaga al faraón, todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Con este pronunciamiento final Moisés dejó la presencia del faraón muy enojado. Como consecuencia de la renuencia del faraón para escuchar, Egipto experimentaría uno de los más terribles ejemplos del poder de Dios. Después de esto, los israelitas saldrían hacia la tierra prometida. Otra vez, Dios explicó la razón teológica de las maravillas y los prodigios hechos delante del faraón. Al preparar al pueblo para el paso próximo, el Señor quiso que no quedara ninguna duda respecto al origen de su libertad. Sin la acción de Jehová, el Dios soberano, no hubieran alcanzado la liberación. El faraón no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Fue el poder del Señor el que los rescató. Moisés le anuncia a faraón que la décima plaga implicará la muerte de todos los primogénitos de Egipto, así como de los primogénitos de todos los animales. Una vez más, tenemos que enfatizar que el anuncio de la mortandad fue un acto de misericordia. Dios dejó la puerta abierta al arrepentimiento. Incluso en este punto, faraón podría haberse rendido. Las muertes masivas que siguen son en última instancia responsabilidad del faraón. Pero en su locura, el rey se había colocado más allá del punto de retorno. Dios es paciente y misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubieran llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos. Pero la nación había resistido tercamente al mandamiento divino y el golpe final estaba a punto de darse. Vez tras vez, en las Sagradas Escrituras se repite el mismo tema. Dios no quiere la muerte de nadie, ni aún del malvado. Pero cuando la persona rechaza todas las oportunidades de arrepentimiento, la justicia de Dios tiene que actuar para resguardar el bienestar de los demás. Dios es amor. Pero un día el Señor actuará definitivamente para erradicar el mal y asegurar la paz de todo el universo. Ahora permítanme orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias Señor por tu misericordia, porque no quieres la muerte del que muere, sino que nos das a todos oportunidades de arrepentimiento y de vida. Ayúdanos a aprovecharlas, ayúdanos a incorporarlas a nuestra experiencia. Bendice a todos nuestros amigos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.